muy buenos días amigos bienvenidos auto estéreo un placer saludarlos como siempre una semana con muchos lanzamientos noticias mucho tema que comentar vamos a hablar del nuevo audi a 5 vamos a hablar también del nuevo Peugeot 301 que ya se anuncia para el mercado mexicano y también tuvimos el lanzamiento en los distribuidores de la Jeep Renegade polémica con relación a Kia y la seguridad Fórmula 1 en fin muchísimo que platicar el día de hoy iniciamos Móvil Super larga vida para tu motor presenta Honda González Gallo y Honda Galerías presentan Jim Baitai auto y conductor en perfecta armonía Mazda Drive Together presenta El sonido de la velocidad a la más alta potencia auto estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Arrancamos Muy buenos días amigos bienvenidos a auto estéreo un gusto saludarlos como siempre también me da mucho gusto saludar mi querido amigo Alonso Maldonado cómo estás Alonso Sergio muy bien buenos días tú cómo estás También muy bien muchas gracias ingeniero Sillas buenos días Muy buenos días muy bien muy bien muy bien Bien y ahorrado Exacto bien y ahorrado Vamos a hablar de autos o vamos a seguir bulleando gente Su economía está a todo lo que da Sí 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 hoy ya va a poder comprar varias cajitas felices Sí como tres Sí de las de aquí de la comida ¿verdad? Exacto Exactamente Sí 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 Estas son casitas no cajitas O sea pero bueno Este Cambiamos de tema Hablemos de autos Mejor Comprarlas puede comprarlas pero de que se las coma Porque ya ves que está dieta también Sí Cuando se da dieta Sí también Bueno no dieta como a Cuidado Cuidado ahí ¿Qué les pareció la nueva Jeep Renegade? Sí Muy bonita Mira me encantaría verla en las playas de Malibú Paseando con el sol dorado al fondo Ahí con Charlie Harper y unas tres chavas guapetonas Ahí esperándonos y pues bien Sí 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 Bien Pero sí la Renegade Sí 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 Antes que nos renieguen más Oye que a mí me gusta mucho Renegade Y eso que a ti también y también a ti en diseño Sí en diseño es bonito Sí Mira hay mucha gente ¡Ay qué fea está! Bueno el diseño es obviamente absoluta y totalmente subjetivo Cada quien tenemos nuestras prioridades Yo creo que a los tres aquí nos gusta el diseño Sí hay quien le gusta la Juke Exacto Perdón Sí 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 los hay Y finalmente llega a los distribuidores mexicanos Yo tenía mucha curiosidad de tenerla aquí ¿Por qué quería yo hacer la prueba de frenado de la camioneta? ¿Por qué quería hacer específicamente la prueba de frenado? Porque un site español que fue fundado por un muy buen amigo madrileño Pichardo A quien le mandó un saludo Y así de milagro estuviera escuchando A las 11 Digo a las 2 de la mañana A lo mejor lo ven por internet Perdón a las 7 A las 10 de la noche de España Sí sí Y sé que lo escucha de vez en cuando Por eso mando el saludo Entonces ese site Hizo un video en el que frenaba la Renegade Y se levantaban las ruedas traseras en el frenado dinámico Creo que era 100 kilómetros por hora 100 kilómetros Y era un modelo rojito Lo pueden ver en YouTube Se frena y se levanta las ruedas traseras Supuestamente la respuesta de Jeep fue Ese coche tiene algún problema específico El diseño del software Del sistema de ABS, etc. Algo ahí no está bien Y lo arreglaron Le dieron otro Con otros vehículos Pues ya no pasó lo mismo Pero hicieron con otro verde Que levanta menos pero levanta Ajá Entonces yo tenía mucha curiosidad De hacer la prueba aquí en México A ver si funciona Oye Jeep Perdón Pero Jeep tiene ahí Cierta afinidad Por los periodistas europeos Y este Y corregirles los problemas En tiempo real Pero está bien No, claro Está bien que lo corrijan Es que Lo que menciona Luis En 2013 Una revista Holandesa No, no, no Sueca Se llama Tecnicas World Salud La pronuncia a lo mejor No es esa Pero por ahí va Hizo una prueba Hizo una prueba del alce Con la gran Cherokee Le salió muy mal No se volcó Pero estuvo a punto de Y la prueba del alce Es cuando vienes en una En un carril A 60 km por hora Y das un volantazo brusco Para cambiar de carril Y te regresas A tu carril anterior Simulando Algo muy común En Suecia Que de repente del bosque Sale un alce Y se mete a la carretera El primer coche En tener problemas En esa prueba Fue el Mercedes Benz Clase A Y obligó Esa revista Con su review Obligó A Mercedes Benz A poner control de estabilidad En el Clase A Y en ese momento El Clase A Era el coche más barato En ofrecer control de estabilidad En el mundo Eso fue en dos mil No, eso fue en noventa y ocho Noventa y nueve Por ahí Finales de los noventas Finales de los años noventa Y en dos mil trece Pasó ese problema también Con la Grand Cherokee Se corrigió Jeep reconoció En un principio no Luego si Reconoció el problema Lo corrigió Y pasó también ahora Con el frenado Con la Renegade En España Entonces yo hice la prueba Esta semana El jueves pasado Frené de cien a cero No hubo ningún problema De levantar La parte trasera Aumenté la velocidad A ciento veinte kilómetros Por hora Freno en seco Tampoco se levantó No estuvo ni siquiera Cerca de levantarse E hice Fue más allá Hice a ciento kilómetros A ciento sesenta kilómetros Perdón Ciento cuarenta kilómetros Por hora Y frené a cero Hubiera hecho en ciento sesenta Si la camioneta Hubiera logrado ciento sesenta En esa red Pero no Los ciento treinta caballos A mil seiscientos metros De altitud No logran No logran Llegar a ciento sesenta kilómetros Por lo de esa red Por eso Terminé en ciento Son caballos flojones Pero en ningún caso Se levantaron las ruedas traseras El video lo pueden ver Ahí en mi página de YouTube Sergio Oliveira Autos Y listo De todos modos Sigue habiendo gente Que no lo cree Sí, sí Así como todavía hay gente Que nos manda Ya vieron este video De la gran Cherokee Exacto Sí Es peligrosísima Oye Te enteraste que España Fue sede de las olimpiadas Del ochenta y dos Sí, has escuchado hablar De la independencia De España también Sí Se murió Mao Tse Tungue Sí Sí Por favor Por favor Y eso está pasando con Renegue Sí, así es Si de repente hablas algo de Renegue Oye, pero ya viste que Sí, ya se resolvió O sea Sí Yo les confieso Que más allá De instinto periodístico Y curiosidad científica Con relación a la frenada de Renegue Lo que quería era tener una respuesta Para esos que me preguntan En redes sociales eso Entonces la respuesta ahora va a ser Mi link de YouTube Con mi prueba Pum Listo Fácil Vamos a un corte Sí, tenemos dos líneas de teléfono Para que nos marquen Y nos hagan sus preguntas Que es el 3122-4200 3122-4266 Y también lo pueden hacer a través de WhatsApp Al 3318807641 Les recuerdo que ese teléfono es solo para mensajes de WhatsApp Muy bien, vamos a un breve corte comercial Y regresamos para hablar del Chevrolet Mal No, perdón Del Kia Rio Palabras que generan contenido Zona 3 91.5 Busca nuestra programación en YouTube Como Zona 3 Noticias Muy bien amigos Estamos de regreso aquí en Autoestéreo Pues el día de ayer hubo muchísima polémica Por una prueba que hizo Latin NCAP Que Latin NCAP se dedica a eso A la polémica O sea, hay mucha gente que piensa que se dedica a hacer pruebas de choque Pero... Si las hace Pero su objetivo es la polémica Mucho más que cualquier otra cosa Y... Ayer logra una más Hace prueba de dos coches Uno que no se vende en México El Chevrolet Onix Y... El otro El Kia Rio Sedán De la generación anterior Que se vende en algunos mercados Como Perú, creo Sin bolsas de aire Y sin ABS El ABS no influye en las pruebas de choque Porque no está midiendo la capacidad de frenado Sino la capacidad de... Así es La capacidad de resistir un golpe No Es la capacidad de evitar daños a los ocupantes en un choque Exacto Más bien, sí Y... Entonces el coche saca cero estrellas Obviamente Nosotros como periodistas Tenemos que decir esas cosas ¿Por qué lo tenemos que decir? Porque... Es noticia Alguien más lo va a decir O sea... Bueno, no es que alguien más Todo el mundo lo va a decir Tú tienes que decirlo también Y si no lo dices Aparecen ochocientos mil Dicen... ¿Ya viste? Ajá Mira... En lugar de que... Pues aquí sí, ya lo vi Mira, aquí está Esa versión no se vende en México Punto Ni se ha vendido Ni punto com punto MX Sí... No se ha vendido No se ha vendido en México Así... El Kia Rio Con menos seguridad Que está a la venta en México Es el modelo dos mil dieciocho No el diecisiete Dos mil dieciocho Con dos bolsas de aire La versión L Que solo está a la venta en flotillas Bueno... Son flotillas de dos O sea... A partir de dos Para el mismo propietario Puedes comprar esa versión Uno solo no puedes ¿No? Y... Tiene dos bolsas No cero El cuate De Latin & Cap Que no me acuerdo su nombre Ni me importa mucho Dice que... Aunque tuviera dos bolsas de aire El Kia Rio Hubiera tenido cero estrellas de seguridad Ajá... Ok... Está bien Ahora... Ingenierazo Mi pregunta es... Ese mismo coche Primero una afirmación y luego una pregunta Ese mismo coche Hecho en la misma fábrica en Corea Se exporta a Europa O se exportó a Europa Con... Porque estamos hablando de la generación anterior O sea... Hasta el año pasado Se exportó a Europa con seis bolsas de aire Y la Euro NCAP Un organismo que sí es confiable Sí... Que no genera polémica Genera información Así es... Así es... Eh... La Euro NCAP Tuvo... Cinco estrellas de seguridad Para el Kia Rio Sedán De la generación anterior Fabricado en Corea Con seis bolsas de aire Igualito al que se vendió en México Venía de la misma planta Los tres Entonces... El que se vende en México Es un coche de cinco estrellas Pero obviamente La gente Se apanica Malinterpreta Los... Rivales Quieren sacarle provecho El que vende otras marcas Quiere sacar provecho Ya ven... Yo dije que era una basura Y... No, no... Espérenme... No va por ahí Es... Es... No hace sentido Es una tontería Eso fue una noticia Que... Latin NCAP Que es un gran organismo de marketing Sacó ayer Y listo Punto Porque entonces Si dice que con dos bolsas de aire También hubiera sacado cero ¿Cómo hay coches más chicos Con dos bolsas de aire Y le dan cinco estrellas? Exactamente Ah, es que la estructura... Ajá... Todos... Todos... Todos nos... Así como en el fútbol Todos se convierten en entrenadores Todos nos convertimos en ingenieros de diseño de seguridad automotriz Ajá... Cuando vemos algo así Así es... Es una tontería Así es... Ahora... Ingeniero... Usted que sí es ingeniero Este... No de seguridad automotriz Pero que... Pero trabajé en eso Y... Exacto... A eso... A eso voy O sea que... Estás adentro de la industria Trabaja con la industria... Trabajas con la industria automotriz Explícanos un poquito Qué tiene que ver la estructura Cuál es la importancia de la estructura Y por qué la estructura Sin las bolsas de aire No funciona como muchos... Eh... Nos... Nos quieren hacer pensar Lo puedo explicar con un ejemplo Obviamente... Este... Imaginario, ¿no? Imagínense que van en un tanque militar A 150... A 100 kilómetros por hora Ajá... Obviamente el tanque militar Tiene una estructura La más fuerte que se puedan encontrar En un vehículo Ajá... Que se mueve... Sobre la tierra Y sobre el aire inclusive Pero bueno... Este... Van en un vehículo En un tanque militar A 100 kilómetros por hora No tiene bolsas de aire y chocan Ajá... ¿Qué creen que vaya a pasar? Ajá... Si... Si por... Vaya vía del destino Trajeran puesto un cinturón de seguridad Va... Va a hacer un efecto casi como cortaqueso El... Cinturón de seguridad Si les va bien Les va a fracturar clavícula Costillas, etcétera Ajá... Este... Y por otro lado O sea... Si no lo traen Van y se van a estampar Contra la pared de enfrente Que es parte de la estructura Del tanque Este... Y así como huevo Cuando cae en el piso Se... Ahí te vas a quedar Como logotipo Sí... Ahora... Si el tanque tuviera bolsas de aire Van a chocar Y la bolsa de aire los va a recibir Pues tal cual En un colchón de aire Ajá... Ajá... Y los daños que van a sufrir Van a ser mucho, mucho menores O sea... Lo más probable es que ni siquiera se mueran Sí... No... Es lo mismo... En un auto... La estructura es muy importante Y trabaja en conjunto Con... Las bolsas de aire Y los cinturones de seguridad Todo... Déjame hacerte un paréntesis Luis Toda la... La seguridad del coche Está diseñada para funcionar en conjunto Exacto Las cosas de manera aislada No funcionan La pura estructura No te va a proteger Porque... Por lo que dice Luis Cuando tú golpeas con la cabeza O con algún otro órgano Contra una parte rígida Y hay muchas partes rígidas en un coche Eso te va a dañar físicamente Te puede matar Y si no golpeas contra eso Vas a salir volando a través del parabrisas Así es... Entonces... La estructura es... Muy importante Uno... Sí... Dos... Las bolsas de aire son fundamentales Sí... Porque no es lo mismo Golpear algo blando Que algo rígido Si no... Golpea la cabeza en la pared Y luego hagan lo mismo con una almohada Y vean la diferencia Tres... Si no traes el cinturón Va ahí Aún que tenga la mejor estructura Y todas las bolsas de aire del mundo Y aunque tenga... Diez bolsas de aire en el frente nada más Ajá... Sí... Entonces... Si no usas una de las tres... Si se hace falta una de esas tres cosas Uno de esos tres elementos Adiós... Ajá... Así es sencillo... Entonces... El Kia Rio vendido en México Es un auto seguro Es de los más seguros del mercado mexicano En ese segmento En ese segmento En México Porque si vas a Estados Unidos Un Honda Fit por ejemplo Sale mucho mejor parado en prueba de seguridad Que un Kia Rio Dices... Pero... ¿Cómo y por qué aquí lo recomiendas el río sobre el río? Porque allá... El Fit si tiene seis bolsas Ajá... Acá... Máximo cuatro No... En Estados Unidos un Spark tiene... Diez bolsas... Diez... Un Spark... Aquí tiene cero o dos... Sí... ¿No? Entonces... Eh... En el mercado mexicano En este momento Pero las cosas pueden cambiar mañana En este momento El Kia Rio Es un coche más seguro que el Honda Fit Así... Yo me atrevería a decir que En ese segmento En específico ese segmento De ese rangos de precio, tamaño, etc. Me atrevería a decir que es el auto más seguro Es el más seguro Así es... Sobre cualquier rival de cualquier marca Sí... Volkswagen... Volkswagen... La marca que me digas... Sedan y Hatchback... Sí... Así es... Sí... Así de simple... Entonces... No se anden con cosas... O sea... La prueba de ayer... Es una prueba de marketing... Yo no sé cuál es el objetivo... A mediano plazo... Bueno... Sí sé... Es dinero... De Latinoamérica... ¿Dinero en qué sentido? Pues que le manden más cosas... Que le contraten más... Que la gente no empiece a hablar... Y... Y... Y que... Las marcas empiecen a sentir presión... Por decir... Oye... Pues es que Latin NCAP... Me dice que el coche está malo... Entonces lo tengo que vender... Y ellos tengan argumentos para con eso... Conseguir mejores acuerdos con la industria... Es así de simple... Desafortunadamente... Sí... Y... Yo pediría un favor... A... 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 A los vendedores... No... Si van a usar argumentos de ese tipo... Infórmense... No... Primero volteen a ver... Lo que tienen en casa... Muchas veces... Sí... Pero que se informen... Fuentes... Versiones... Etcétera... Más allá de eso... O sea... Miren un poquito hacia el mañana... No piensen solo en llegar a su cota del mes... Porque mañana... Le llama alguien de Kia... Y se van a ir... Y cómo... ¿Cómo van a decir... Lo inverso de lo que dijeron? ¿Dónde queda tu credibilidad? Exacto... Exacto... Y... Y les pasa a todos... La rotatividad entre los vendedores de autos... Es... Enorme... Enorme... Entre todo... Todo el personal de... De agencias... De distribuidores... No solo en ventas... No, no, no... Pero sobre todo... Sobre todo en ventas... Sobre todo en ventas... Pero... Todo... Servicio... Dirección... Etcétera... Todo... La rotatividad es enorme... Entonces... Hoy estás hablando... Pestes de Kia... Porque vendes... Cualquier otra marca... Y mañana te vas a Kia... Mmm... Exacto... Y alguien te saca tu tweet de hace un año... Ajá... Y... A ver qué vendes... Vamos con... A un corte... Alonso... Vamos a otro corte comercial... Teléfonos... 3122-4200... 3122-4266... Y número de WhatsApp... 331880-7641... Vamos a un breve corte comercial... Y ahorita regresamos con más... Aquí en Autoestérico... Voces e Ideas... Zona 3... 91.5... Síguenos en Facebook e Instagram... Como Zona 3 Noticias... Muy bien amigos... Estamos de regreso... Aquí en Autoestéreo... Oye... Podemos hacer un... Álvarez Special... Hoy... Si... Si... Creo que... Valdría la pena... Si... Que... Entre otros defectos... Le va al Atlas... Y... Pues quiere que hagamos un programa... Solo para él... Ya hablamos de lo que hablamos... Entre semana y eso... Pero... Pues... Como no tuvimos... La oportunidad de... Porque no platicamos un poquito... De la CRB... Dos mil... Dos... Dos... Tres... Por ejemplo... Algo así... Muy padre con su... Su mesita... Sí... Muy versátil... Sí... Pero mejor no hablemos de coches dos mil algo... ¿Verdad? No... Sí... Es que... Luego se... Luego no quieren y se enojan... Sí... Sí... Oye... Pero... Esas CRB... Todavía las puedes ver circulando... Sí... Y son durables... Y son durables... Sí... Y economizaría mucha gasolina... Sí... Pero... Pero bueno... Bueno... Un saludo... Un saludo a nuestro amigo Chef... Este... Bueno... Tuvimos nuevo Audi A5 en la semana... Licenciado... Maldonado... Sí... Se presentó la... Segunda generación de la A5... De versión... De carraso... De versión Coupé y Sportback... Sí... A mí me gusta más el Sportback... Es ya muy personal... O sea... Hay gente que... A mí me parece más interesante el Sportback... Que... Que el Coupé... Para poner atrás ahí... Dos filitos de... Sí... Dejer... Y esas cosas... Abrir ese entraco más fácil... Ya ves que... A cierta edad... Sí... Cambian las necesidades... Es difícil subir al asiento trasero... Y eso... Sí... Las capacidades diferentes... Sí... 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 Es comprensible... Tío Alonso... Por ejemplo... Íbamos... Íbamos cuatro... La prueba... Bueno... Íbamos en la prueba... Dos personas... Pero con nosotros subieron dos... Dos... Parte de la agencia de la marca... Y... Nos tocó viajar precisamente de Guadalajara... Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes que nos estén escuchando... O algunos de ustedes nos llegaron a ver... Probablemente esta semana... Porque salimos de aquí de la zona de Chapalita... Hacia Barra de Navidad... Y... Eh... Había... S5... Y todas las demás eran con el motor dos litros... De doscientos cincuenta y dos caballos... Que es el mismo motor que utiliza el A4... Ajá... Porque... Bueno lo suficiente... Sí... Porque la plataforma... Comparte la plataforma con el A4... Hacen la misma planta y todo... Y también hay una versión con el motor dos litros... De ciento noventa caballos... Es decir... Pues básicamente la misma mecánica que el A4... En la versión de ciento noventa... Doscientos cincuenta y dos caballos... Y el S5... Llega hasta trescientos cincuenta y cuatro caballos... Con un motor V6... Tres punto cero... ¿Lo manejaste? No... No... Porque aparte los... Estoy seguro que sí lo ofrecieron... Sí... Demasiado... Más de trescientos... No... O sea... No... Fue así de... Te toca... A ustedes dos les toca este... Y... Ya sabes que... Eh... Que no te tocó... Que no me tocó... Pero... Pero sabes que el 2.0 es bueno lo suficiente... Para... Alcanzar ritmos... Muy rápidos... Sí... El A4 actual... Comparado con el serie 3 actual... Y con el clase C actual... Me parece la mejor opción... Sí... Y nunca pensé que lo fuera a decir... Sobre todo por manejo... Sí... Sobre todo por manejo... Así es... Ese es el tema de la rareza de la afirmación... Así es... Así es... Y... Y ese motor... Nos permitió alcanzar ritmos... Muy altos... Muy altos... Con muchas... Esa es la parte de lo que es... La nueva generación de Audi... La nueva generación es de esos Audi... Que... Vas... Como si el coche fuera... Agarrado... Aferrado... Así... Al asfalto... No sientes nerviosismo... No sientes... Que... Que... Que vayas a perder el control en algún momento... Las curvas con el sistema de tracción 4... Lo hace muy bien... La sonorización... Los materiales son... Es... Es Audi... El mismo tipo de interior de la A4... O sea... Bien... La... El sistema Virtual Cockpit... Que... Está... De manera opcional... En la primera versión... De 190 caballos... De ahí para arriba... Ya todos lo traen... Que es esta pantalla en el cuadro de instrumentos... Que... A mí me gusta mucho... Es bonita... No tan bonita como la de Peugeot... Pero es muy... Pero es bonita... Y funcional... Sí... 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 Y bueno... Pues hicimos el corrido... Ahí sí por ejemplo... Precisamente para irle siguiendo el ritmo... Entre comillas... Al S5... Yo me acabé el tanque... Antes de... Y no nada más... Fuemos varios los que de repente... Así... Oye... Pues ya... La gas... La gas... Porque... Pues sí... Finalmente vas forzando más el motor... O sea... Ahí vas con el asalto a fondo... Y ya... Para alcanzar... Pero lo logras... ¿Sabes? No es como que digas... No... Pues ya... Si fuera una recta interminable... Sí... Sí te va a dejar... ¿No? Pero logras por ahí mantenerte... Cercano al S5... Obviamente... Curvas, carretera y todo eso... El coche... No pegó... En la mayoría de los topes... Al momento de entrar al hotel... Pero es de esos de los que... Pasas el primero y dices... Voy a pegar... Y lo pasas así como milimétricamente... Y no pega... Y dices... Ah mira no pega... Llegas al segundo tope y... Tras... Porque... Ya dices... Ah no pega... Y ya... Te confiaste... Un poquito el cuidado... Y ya se pega... Exacto... Y bueno llega con estos tres motores... Llegan carrocería Coupé... Y Sportback... Que es la de cuatro puertas... O cinco puertas... A poder decir... Porque el portón abre con todo y el cristal... Y... Precios... Los precios... De esta nueva versión... La... O de esta nueva generación... El de 190 caballos... Tracción frontal... Que es el más... El básico que te puedes llevar... Entre comillas... Cuesta 654 mil 900 pesos... En carrocería Coupé... A los precios que les voy a dar... Les suman 10 mil pesos... Si se llevan el Sportback... O sea... La diferencia son 10 mil pesos... En todas las versiones... O sea... El aburrimiento cuesta 10 mil... Ajá... Sí... 22 caballos... Cuesta... Y tracción 4... Cuesta 824 mil 900 pesos... Es... Hay un salto de equipo importante... Entre Slime y Elite... ¿No? Sí... De entrada... Bueno... Pues ya traes el... El motor... De 252 caballos... Tienes tamillera tracción 4... Tienes el sistema de... De Audi Virtual Cockpit... El de navegación MMI... O sea... Ya es... Ya es el Audi... De veras... Ajá... Ya... Ahí estás en el Audi de veras... Ajá... La versión Slime... 252 caballos... 4... 864 mil 900 pesos... Y el... S5 de 354 caballos... Ya rebasa el millón de pesos... Ya cuesta un millón... 104 mil 900 pesos... La versión Coupé... Y... Un millón... 114... 114 mil 900 pesos... La versión Sportback... Se habló de las presentaciones... Que va a tener la marca en México... Sigue... Por ahí... R8 Spyder... Ajá... Luego también va a llegar... El Audi TT RS... Ajá... Y... A final de este año... Llegará el Audi Q2... Sí... Qué bueno... Sí... Eso ya había sido anunciado... Mira... Un millón... Ciento... ¿Qué? Un millón... 104 mil 900 pesos... El S5... Perdón... El S5... El S5... 354 caballos... Pues... Suena bien... Aunque... A pesar de tener menos caballos... Y costar un poquito más... Creo que me iría por un Giulia... Fíjate que en la presentación... Platicamos un poco de... Sabes que Audi... Y lo hemos platicado... Por ejemplo... Con Giulietta... Y con un GTI... O sea... Sabes que el Audi... Lo va a hacer... Perfecto... Prácticamente... Sí... Sí... Pero... A veces no... A veces... No es suficiente... No es perfección... A veces quieres un poquito más de tú... Hacer algo... Sí... Es que... Esa magia de Alfa... Es complicada de entender... Justo el no ser perfecto... Es lo que lo hace tan emocionante... Exactamente... Te deja a ti... Un poco de decisión... A la hora de manejar... Y eso te va a sentir mejor... Sí... Lo habíamos platicado... O sea... El otro ejemplo... Del Porsche... Este... Ay... No sé... No, no, no... El grandote... Ay... Se me fue el nombre... Panamera... 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 Dices... O sea... Puedes ir... Y hacer lo que quieras... Pero no... Puedes ir... A la velocidad que quieras... Haciendo lo que el carro quiere que hagas... Sí... Eso pasa con... Eso pasa con... Sí... Con ese 5... Y... Y a comparación de... De un... Julia... Y un... Dices... Este me deja a mí... Me emocionarme como yo quiero... Sí... El otro me va a emocionar como él quiere... Sí... Y... Y... Y por ejemplo... O sea... Esa sensación de que... Está pegado al asfalto y todo... Sabes que el coche... Va muy bien... Pero... Te quita a lo mejor... Y digo... Habrá quien es lo que quiera... Y es totalmente válido... O sea... El coche se... Se logra disfrutar... Pero si es muy altas... ¿No? Y... Y tienes... Es un carrazo... Me queda clarísimo... Me encantaría tener uno... Estoy poniendo aquí... Un ejemplo así... De sueño guajiro... Tengo un millón trescientos mil pesos... ¿Qué me voy a comprar? Un ese 5... Un Julia... Ojalá estuviera yo en ese... Eh... Nivel... En esa... En ese dilema... ¿No? Porque en cualquiera de los dos... Me divertiría como enano... Pero yo creo que yo... Me iría por el Julia... Sí... Algo más emocional... Yo... El tío Alonso se lleva por una... No... Sportback... De ciento noventa cabezas... Voy a hacer... Yo por un Shelby... Yo por un Shelby... Yo por un Shelby GT350... No, no, no... Sí, sí... O un Malibu... Teléfonos... 3122-4200... 3122-4266... Whatsapp... 3318-80-7641... Si alguien está viendo nuestras cámaras... Estamos muy divertidos... ¿No? Pero... Vamos a un corte... Y ahorita regresamos con más... Aquí en Autoestéreo... Analiza y decide... Zona 3... 91.5 FM... La siguiente... Es información comercial... Y su contenido... Es responsabilidad del anunciante... ¿Sabías que Móvil Super es el aceite formulado con todos los últimos avances científicos y tecnológicos perfeccionado para lograr y obtener el mejor de los productos? Móvil Super... Larga vida para tu motor. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Bueno, también se lanzó esta semana el nuevo Peugeot 301 en México. Es el primer cambio menor del auto y no hay cambios de motores ni cosas por el estilo. Es básicamente un facelift, un restyling, un rediseño. No existe la palabra rediseño en español, pero para que se entienda. Una iteración adicional en el diseño. Sí, una actualización de formas. La caja ya... Creo que la automática ya es la de 6, ¿no? No estoy seguro porque no fuimos al... Sí, yo estuve invitado desafortunadamente por un problema personal, no pude asistir y no nos ha llegado la información oficial todavía del 301. Bueno, la presentación va a ser en la siguiente semana, bueno no en esa que sigue, en un par de semanas más, el día 25 vamos a tener la presentación en los distribuidores aquí en Guadalajara y ya lo vamos a poder conocer. Los precios son más altos que antes, eso es natural, pero están yo creo que incluso más bajos que el Volkswagen Ventu TDI, ¿no Alonso? ¿Por ahí se lleva? Sí, la versión Active, son cuatro versiones ya, la versión Active a gasolina está en 242.900 pesos, la versión Active Diesel, que es la básica en Diesel, 252.900 pesos, que es más o menos donde termina el Ventu TDI, está también algo como 260 ya el DSG, algo así. Ok. El Alur, que sería como el equipado o semi equipado a gasolina, 279.900 pesos y Alur Diesel, 288.900 pesos. Yo por ahí ya vi en algunos de estas madrinas, desde la semana pasada, circulando por periférico, o sea, debe ya de estar llegando a los distribuidores, entonces ya me imagino que ya se puede ir por lo menos a conocer o ahí ver. Hay mucha gente que me ha preguntado cuál prefiero, el Ventu Diesel o el 301, diesel prefiero el 301 y lo prefiero por manejo, por sensación de solidez, etc. Acabados, me gusta más los del Peugeot que los de Volkswagen. Y el diseño de... Habrá mucha gente que va a decir que soy un sacrílego, ¿no? No, pero ahorita, por ejemplo, también el rediseño o esta actualización de diseño se me hace también que se ve mucho mejor estéticamente que el Vento, sin decir que el Vento sea un mal coche. No, 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 es un mal coche para nada, es un buen coche. Y por lo menos, bueno, también, y ahorita no estoy seguro si ya el nuevo Vento tiene opción a cuatro bolsas de aire, pero me parece que no. No creo. Y el Peugeot siempre ha sido una de sus... bueno, siempre, desde que salió aquí en México, ha sido como su... Su fortaleza, ¿no? Su fortaleza. Sí, hay una versión de cuatro bolsas, sí, así es. Si vas por equipado, bueno, ya tienes ahí cuatro bolsas de aire. Las versiones Allure ya tienen cuatro bolsas de aire. Y otra de las, perdón, otra de las grandes incorporaciones para este 2018, el 301, es una pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay y la opción de tener también cámara de reversa. Sí, esto también está muy bien. Es un muy buen coche, muy buen coche. Tuvo muchos problemas con amortiguadores delanteros, es verdad, en un principio. Cambiaban de garantía, etcétera, pero sí, mucha gente reclamó que lo estaban usando de Uber y... Al segundo o tercer cambio de amortiguador ya la garantía ya no pagaba, etcétera. O sea, tengo entendido que ese problema ya está resuelto, que los nuevos ya no tienen, digamos, ese desgaste prematuro de amortiguadores delanteros. Exacto, acelerado. Pero fíjate, para que podamos como entender un poco la diferencia del uso como de servicio ejecutivo a un uso normal. O sea, el otro día me subía a un coche de otra marca que tenía igual 15 mil kilómetros y le sonaba todo, le vibraba todo. O sea, estaba... Sí, ¿cuál era, eh? Un atitud. Ajá. Un atitud de tres en el alto y que de por sí ya ves que vibra. Sí, 19 vibra. Sí, así es. Sí, para un lado y para otro y circulabas y se sentía ahí al coche. Así que yo casi, casi con ganas de ir al conductor. Oye, agarro la puerta para que no se nos vaya aquí a salir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente estás sometido a otro tipo de... Es un uso intensivo con mayúsculas, negritas, subrayado. Es como si compras una lavadora para tu casa y la pones a lavar las toallas de un hotel. O sea, no va a durar, hombre, va a durar un mes, ¿no? Entonces, es comprensible ese desgaste mayor y no se puede realmente exigir el mismo nivel que para un uso particular. Ay, debería. Pues sí, debería. Yo también debería ser más guapo y millonario, pero no soy. Pero por eso, precisamente, la elección de un auto de uso público, digamos, aunque sea transporte privado o taxi o lo que sea, debe ser muy concienzuda. Porque no solo es que te dure el tren motriz, obviamente es quizá lo principal. Pero lo segundo, no muy lejano de lo primero, es que no empiece a hacer zonaja, que no se le empiecen a caer las manijas, los espejos, el sistema de movimiento de los asientos, que no se afloje, todo eso. Sí, o sea, no nada más comprarlo porque me dieron un descuento en la agencia y ya. O sea, ese descuento lo vas a terminar. Lo vas a pagar más caro en mucho menos tiempo que si compras un buen auto, hablando en general de la calidad de ensamble, materiales y todo. ¿Les gusta el 301? A mí sí. A mí sí, también. Vamos con preguntas. Sí, vámonos con unas preguntas. Tenemos por acá. Buen día a todos, felicidades por el programa. Gracias. Es excelente. Fui a la presentación de Renegade y me gustó mucho. El precio me parece un poco alto y que sí creemos que valga la pena. Mira, yo creo que la versión Latitude, que es la más cara, 415 mil pesos, yo creo que esa versión puede valer la pena. O sea, es una versión que tienes que comprar con mucha conciencia y decidir ahí, ok, no es el más potente, pero ya tiene un muy buen nivel de equipamiento. Yo prefiero un vehículo más compacto. Tiene que ser una decisión muy, repito, consciente de lo que vas a tener. Porque sí, por ese precio puedes comprar vehículos mayores, con más potencia, con más equipo, no necesariamente, pero con más potencia, sí. Ahora, Jeep sabe de la importancia de la marca. Eso, a eso iba. Y pagas marca, ¿eh? Es como un A1. Comprar una Renegade o comprar un Audi A1. Estás comprando, en el caso del Audi A1, estás comprando un Ibiza con mejores acabados y el logotipo. Y en el caso de la Renegade, estás comprando una SUV más chiquita a precio de una SUV grande, porque es Jeep. Sí, porque tiene siete barras en la parrilla. Y tan, tan. Luis nos pregunta, tengo 170 mil pesos y quiero un vehículo económico. ¿Cuál me recomiendan? Ovi o Gol. Ovi o Gol. Sí. Incluso podría alcanzar, a lo mejor, alguna versión básica de uno, pero no sé. ¿Ya ahorita? Sí. ¿Qué opinión tienen de Captur de Renault en cuanto a relación valor-precio y qué otros vehículos están en el segmento? Muchas gracias. Gran programa. Gracias. Yo creo que valor-precio es la mayor debilidad de la Captur. La Captur, al igual que la Renegade, la Captur la compras si te enamoras de ella. Fuera de ahí, yo creo que no tiene tantas virtudes como hubiéramos querido. O sea, los acabados no son buenos, el espacio tampoco, el manejo menos, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, valor-precio es, en mi opinión, no sé si estén de acuerdo ustedes, la mayor debilidad de la Captur. Es un buen producto, pero el precio no va... Y la caja automática también es otra de esos grandes... Es que es eso, es parte del valor-precio. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266, número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Seguimos con preguntas, Alonso. Sí, porque tenemos bastantes preguntas por acá. Terminación 83-40. Buenos días a los maestros del automovilismo, muchas gracias. Gracias, buenos días. ¿Qué opinión tenemos del Fortes o si hay alguna mejor opción por máximo 260 mil pesos? No, por 260, creo que el Forte es la mejor opción. Sí. Terminación 2292. ¿Qué opinamos precisamente de Peugeot 301? Saludos desde el Estado de México, saludos hasta allá, un abrazo. Muy buen producto, sobre todo la versión diésel Allure, el más caro es el mejor. Es carito, sí. Hay mejor cosa por el dinero, probablemente un Elantra, un Forte, incluso creo que de contado podría alcanzar un Golf, ¿no? Por los 288. Sí, puede ser. Pero la economía que le va a dar el diésel puede ser un factor muy importante. Puede ser un factor importante. Hay gente que siente que un Golf es un coche chiquito, nomás porque es hatchback, ¿no? Sí, hay gente que piensa, es mi mujer, piensa así. ¿Qué sabemos del supuesto lanzamiento en 2018 del Mazda 3 con motor HCCI, que ahorraría hasta 30% de combustible para dar 30 kilómetros por litro utilizando presión en lugar de pistones? Mira, no he escuchado nada de eso, pero me suena más o menos como a que las Chivas me van a contratar para el partido de mañana en lugar del, ¿cómo se llama el delantero de Chivas? Que ya no me acuerdo, de Alan Pulido y voy a meter cinco goles contra el Atlas. Debe ser más factible lo mío que ese consumo, Luis. Sí, lejanísimos los dos de la realidad, pero lo tuyo está más o menos lejano. Sí. Que lo de ese motor de Mazda. Sí, o sea, un motor que de 30 kilómetros por litro que usa gasolina. Terminación 3419. Santa Claus no existe, ¿eh? Ahorita platicamos. Felicidades por el programa, como siempre escuchándolos. Estamos buscando para mi esposa un SUV con tope de 400 mil pesos. Tenemos como opciones Tucson, Equinox, X-Trail, aunque por 14 mil pesos le llegó a una Sorento. ¿Cuál es su punto de vista? Y me gustaría saber por qué. Gracias. Pues la mejor, se te olvidó, que es la Honda CR-V. Entre todas las que mencionas, pondría 15 mil pesos más y me iría por la Sorento. ¿Y yo le recomendaba un sedán? Sí, pero que él convenza a su mujer que va a comprar un sedán en lugar de una camioneta. No, es que mi recomendación es hasta su esposa. Yo sé que él no lo va a hacer. Suena, suena más difícil que los 30 kilómetros. Que le contraten las chivas, que le pongan el motor ese a más, etc. Y si nos vamos a hacer un Leon ST, un Cross Golf. Que son, bueno. Terminación 8077. Buen día, la semana pasada, bueno, esto es para la producción, ahorita que nos ayudan a checarlo. Terminación 7029. ¿Sabemos si llegará el Civic Type R a México? Eh, puede que sí, no está confirmado. Acá te mandan saludos a Luis. Saludos, saludos. Terminación 94.95. Buenos días, me venden un Ibiza 2004. ¿Qué tal sale? Gracias. Bueno, a secas. Sí, es como de esos coches que, ¿es malo? Pues no, es bueno. Pues tampoco, pero, o sea. Cumple. Ajá. Sí, sí, sí. Terminación 46.92. Quiero saber su opinión de Cross Golf. Ah, mira. Luis Ramírez. Muy buen coche, muy buen producto. Lo único malo de la reventa. Sí. Buenos acabados, buen diseño, ¿no? Lo único malo de la reventa, porque las Guayín tienen baja reventa, pero es muy buen producto. Más espacio, más versatilidad, más seguridad que en un SUV. Ajá. Mejor manejo. Mejor manejo, etcétera, menos reventa. Ajá. Terminación 9048. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la ventaja de un motor con turbo a nivel del mar? ¿Es útil? ¿Cómo te da la ventaja de un motor con turbo a nivel del tumor? Obviamente pierdes la ventaja comparativa contra un aspirado en altitudes. Pero sigue siendo un motor más chico que te da una potencia mayor de la que tendría si no tuviera el turbo. entonces puedes digamos obtener un mejor consumo eso si lo vas a tener, una ventaja es la eficiencia, el consumo que en un motor aspirado de tamaño y potencia similares le podemos preguntar a Luis Sillas que tiene a la venta aparte del Malibu no tengo nada a la venta, ni el riñón izquierdo pensando en un Giulia o algo así no, tengo un Mustang 66 ¿tú crees que se me antoja cambiarlo por un Giulia? yo sí yo sí, bueno pues sí en tu caso ya sé que no no bueno, este quizás un movi o algo así, nosotros sí ¿verdad? podemos vender nuestro riñón izquierdo yo sí, pero el derecho se funcionó mejor pues es que le tenemos más cariño terminación 65 96 excelente programa, muchas gracias recomendaciones para carretera cada semana a Guadalajara a barra de novedad creo que Alonso lo acaba de recorrer y se acordará rectas y curvas y me podrían ayudar con tres opciones de los segmentos que quieran en presupuesto de 350 mil pesos y que tenga buena durabilidad para conservarlo por lo menos por lo menos ¿qué? seis años, gracias y me divierto en cada semana recomendaciones para manejar en carretera seguir los señalamientos estar descansado ¿no? sí, respetar que auto por 350 mil pesos yo vería por un Mazda ¿le alcanzará todavía para un Mazda 3 SGT? bueno, más de tres no sé si el SGT pero más de tres 2.57 alcanza para un Optima de cuatro cilindros también te puede alcanzar pero es mejor el Mazda 3 si necesitas más espacio sí pudieras ir por un Optima en versiones básicas incluso tal vez un Fusion en versión básica porque dice que no, yo creo que ya no fíjate me faltó agregar que es para cuatro personas pues un sedán si no elegiría un MX-5 también tenemos acá una llamada de Luis Rojas este que no sé si es pregunta genuina pero bueno la voy a leer tal cual dice que ¿qué le recomendamos? ¿un Malibu 2003 o un Aveo Biturbo? yo creo que un Aveo Biturbo pues por lo menos Turbo y dos Biturbo pero bueno dale consejos de compra a Luis para la otra terminación 19 10 perdón felicidades al gran equipo buen día gracias en el video comentas en el video comentas que la prueba de Renegade en Europa se fabrica comentas que la prueba de Renegade en Europa se fabrica en un lugar diferente a la de aquí no influye en el resultado no probablemente no el diseño es el mismo las especificaciones de fabricación son las mismas el software que se utiliza en el sistema de frenado es el mismo entonces para ese caso no terminación 82 93 ¿qué opinión tenemos del nuevo Peugeot 301 Diesel? muy bueno muy bueno sobre todo la versión equipada que tiene más seguridad y bueno ya basta en Android Auto bla bla Javier Ramírez en nuestra opinión que es mejor en seguridad espacio potencia terminados rendimiento y reventa fit o HRB fit ¿en qué se basa el mercado para vender un vehículo tan caro como el Renegade cuando no es cosa de otro mundo lo que ofrece o sea está como Honda con el City es bueno pero caro mira compras una playera Armani por cinco veces el precio de una playera normal que puede ser incluso la misma porque no es Armani o sea Jeep es marca y ellos lo saben y entiendo que hay gente que como tú dices espéreme voy a analizar el producto y voy a comprar lo que me da más por mi dinero pero hay muchísima gente que no entonces ellos juegan a eso y tienen toda la razón en su lugar yo haría lo mismo sí terminación 31 54 me conviene cambiar un Versa 2015 por un Kia Optima 2017 la versión básica pensé que iba a decir por un Malibu 2003 o por un Raveo si no por un Optima si vale la pena por el Optima que lo cambie definitivamente a menos que el Malibu se lo den en 5 mil pesos ok pero se va a hacer un salto positivo impresionante del Versa al Optima aunque sea el básico es mucho mejor que el Versa en todo en todo absolutamente todo terminación 47 19 buenos días a los mejores periodistas de autos en México gracias buenos días es un gusto escucharlos todos los días porque siempre les aprendo algo me gustaría considerar un espacio en su programa para hablar de coches clásicos he tenido la oportunidad de ver el Mustang del ingeniero Sillas el Mustang no me imagino es el único auto clásico que tengo y estoy seguro que nos puede hablar de muchas experiencias que pasan solo a los dueños de autos clásicos les mando una imagen de un mini de su mini 1979 el cual me encanta a veces me saca de quicio mucho éxito y siguen así y nos manda una imagen de su mini obviamente muy bonito muchas gracias de los padres minis así chiquitos si precioso precioso y el mini cuando el mini era mini ajá ajá si ahora deberían llamar Maxi seguramente tiene experiencias como seguramente las tiene Luis y que lo saca de quicio también lo saca de quicio que de repente pero mira pero lo disfruta pero yo creo que es como cuando te apasionas por eso como Luis yo he escuchado a Luis decir mil veces sobre descomposturas del Mustang pero nunca enojado o sea siempre es así como pues es parte de y mira y eso y lo entiende si no lo entiende de esa manera si lo padeces en lugar de disfrutar tal vez no seas precisamente exacto no estés cortado para eso yo sería como tú yo lo padecería probablemente más pero la pasión de tener uno de esos y disfrutarlo paga todo lo demás si 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 y estoy seguro que así va a ser con su Malibú 2003 vamos a un corte Alonso teléfonos 3122-4200 3122-4266 whatsapp 33 1880 7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo Observa y decide Zona 3 91.5 FM la siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante Bike llega a Guadalajara creando autos sin fronteras que combinan tecnología sueca estándar alemán y diseño italiano conoce el D20 versión sedan y hatchback o la SUV X25 autos equipados desde su primer versión ven a Bike Guadalajara y ser parte de esta nueva generación de autos en Avenida Vallarta 5500 frente a Plaza Galerías teléfono 3818 7575 y Facebook como Bike Guadalajara lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo seguimos con muchísimas preguntas Luis si aquí un par de llamadas Mario Plasencia nos pide opinión de Mirage de modelo 2017 es lo mismo de la actitud que hablábamos del Mirage es el modelo original de Mitsubishi el Latitude es el Mirage Sedan y el problema de los tres cilindros las vibraciones etc de ese tres cilindros de ese tres cilindros y algunos otros pero no todos si así es en específico pronostican una durabilidad menor generalizada por las vibraciones y eso va aflojando toda la carrocería y todo lo demás y por el precio tienes un Gol Hatchback incluso hasta más barato que también da 10 veces mejor auto pero mira yo creo que Mitsubishi jugó muy bien su carta aunque no me parece que la haya jugado de una manera muy digamos en favor del consumidor con la publicidad que decía que el coche hasta 27 o 29 no me acuerdo kilómetros por litro que no es cierto en la práctica en ciudad no lo vas a lograr pero ni de chile ni estacionado lo vas a lograr pero hay mucha gente que piensa y considera el mirage o el latitud en función de eso y la realidad realmente a pesar de que es un coche económico en combustible si lo es no es a ese nivel entonces yo buscaría otra opción si cuáles son los autos o los modelos no recomendados de Honda Civic y por qué los non turbo ajá por qué porque hay mejores cosas por lo que cuesta un Civic non turbo por valor precio por el valor precio un Mazda 3 IGT por ejemplo cuesta lo mismo y es un mejor coche tiene más potencia tiene mejores acabados etcétera el Elantra tiene más equipo mejores acabados la suspensión trasera del Elantra es de Ejército pues sí para lo que corre sí pero tiene 7 años de garantía 5 5 perdón 7 en el caso del Fortex entonces el Corolla tiene más seguridad tiene más acceso o sea realmente no creo que el Civic no turbo sea una buena opción de compra sí hablando de tanques qué nos pareció la camineta que trae el Canelo de 8 millones de pesos de 16 bueno costaba 8 la original esa costó el doble y porque ya no existe entonces como ya no existe pues el precio es el el que se quiera es una oda a la exageración hombre es un es un juguetote es como una un así un vehículo como para un boxeador que gana mucho dinero sí ahora será o sea que si hay que es mucho dinero para mí es mucho dinero para él seguramente para él no obviamente si yo ganara el triple que el Canelo te tomo no me compraba una sí claro yo tampoco pero probablemente nos comprábamos alguna otra cosa que seguramente alguien diría cómo se gastó eso en esa otra cosa claro es válido yo también creo que es válido es gusto cada quien así es yo creo que es válido estoy seguro que la camioneta es extremadamente capaz en todo terreno dudo que lo haya comprado por eso sí no es extremadamente capaz para llegar al ballet de andares y dársela las llaves a alguien sí sí pero mira no la compraba y no lo digo con envidia de verdad no lo digo con envidia o sea me da gusto que lo que lo pueda hacer y pues qué padre que lo pueda disfrutar no es algo que yo como Luis ni siquiera pasaría por mi mente considerarlo lejanamente no ni siquiera si viviera yo en el medio del desierto de Sonora y tuviera que ir tres veces a la semana a una ciudad a comprar a unas cinco compras una clase no íbamos a comprar una Raptor pero pudiera considerar de lejos una compra así pero no más ¿cuál de estos dos coches recomendaríamos Masquia Río Sedan o Peugeot 301 HDI saludos excelente programa Peugeot versión Allure me adhiero a tu recomendación que bueno que lo pronunciaste bien yo tengo también una pregunta Ignacio Loreto de una Trax 2014 a una Escape 2014 ¿qué le recomendamos? Escape como por 10 vueltas sí más o menos tengo un Mazda 3 Hatchback 2013 y y lo quisieron cambiar y me lo quisieron cambiar por una Core 2015 por espacio para la familia y para carretera es buena opinión opción o que me recomiendan de ese rango a ver me repites tiene que un Mazda 3 Hatchback y lo quiero o se lo quisieron cambiar por un Acord 2015 por espacio para la familia y carretera es buena opción si es buena opción o un Mazda 6 también si lo sigues ahí nada más lo creces un poquito pero el Mazda 6 debe cambiar bueno los dos van a cambiar pronto yo creo que el Mazda 6 cambia en 18 el Acord también debe cambiar de hecho el Acord debe cambiar este año pero está hablando de modelo 2015 Jorge Robles quiero hacer pruebas de manejo hoy el carro es para mi esposa dos niños estamos buscando seguridad espacio y consumo Leon ST Crossgolf Toledo o Soul cuál me recomiendan menos Latin & Cap para saber que es una buena opción Crossgolf Crossgolf y Leon ST Crossgolf mira Crossgolf porque yo ayer me di cuenta de algo que no me había dado cuenta y ofrezco una disculpa a todos por eso porque mucha gente me ha preguntado con mucha frecuencia que es mejor Golf Leon o Mazda 3 HB y casi siempre la respuesta es el que más te guste los tres son buenos ahora quiero quitar el Leon de esa terna a menos que sea del FR de 180 caballos para arriba ¿por qué? porque apenas ayer me di cuenta de que todos los demás Leon tienen suspensión trasera de eje rígido el primero que tiene suspensión trasera independiente es el FR de 180 caballos entonces si un Leon no es el FR de 180 o el Cupra ya no entra en mi top 3 en mi top 3 de recomendados o sea el Golf sigue siendo por arriba de los demás el Mazda 3 en segundo lugar el Leon en un lejano por ahí lo podría incluso en quinto cuarto lugar empatado con el Forte Hatchback con el Focus por arriba entonces Leon SC específicamente no sé qué suspensión trasera tenga ahorita que Alonso empieza a leer la siguiente pregunta me meto al site para ver y creo que debe ser eje rígido entonces Golf respuesta Cross Felicitaciones por el programa creen que llegue a México Creta Pick Up o Santa Cruz de Hyundai primero falta que la fabriquen que oficialmente digan si si la vamos a hacer y empezamos a fabricarla es un detalle insignificante si si pero suponiendo que llegáramos a ese punto yo creo que si llega a México pero todavía falta que confirmen que confirmen producción que la fabriquen que la puedan exportar a México a buen precio en ese lejano caso que es un poquito más cercano que la posibilidad de que me contrate Chivas para el partido de mañana eso sí todavía están a tiempo todavía todavía el problema el problema es la la regularización en la Federación Mexicana del Fútbol eso tal vez como es sábado igual y no alcanza el tiempo todo se arregla vamos a un corte antes de seguir diciendo tonterías teléfonos 3122 4200 3122 4266 y whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo infórmate y decide zona 3 91.5 FM muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo confirmado la suspensión trasera del Leon ST es de eje rígido bueno eje de torsión que es casi lo mismo ajá no es tracción no es suspensión independiente por lo tanto Volkswagen Cross Golf gana la comparativa así es seguimos con preguntas que tenemos por acá sí qué triste no porque triste en el sentido si es como descubrir que no hay Santa Claus yo así me sentí ayer ay mira porque es algo no miren no lo estoy diciendo que se maneja mal el coche sigue manejándose muy bien como el Jetta clásico se maneja muy bien con esa con esa suspensión trasera sí pero nunca es igual que una independiente exacto exacto o sea la tecnología el producto en general tienes un mejor producto cuando tienes suspensión trasera independiente así es qué opinión tenemos de Sorento y Journey como opción para 7 pasajeros Sorento si es opción muy buena y muy mala en el mismo orden de la pregunta Eduardo Rojo nos pide opinión de Camaro RS 2016 no he manejado el RS del 6 cilindros entonces mira es un coche más por el lado estético que por otra cosa te enamoras y vas como un Captur como una Renegade tal vez te enamoras y listo pero no es un auto nada fácil de convivir nada fácil por la visibilidad entonces sin llegar a una esquina y tú tuviste recientemente el ZL1 llegas a una esquina y te cuesta trabajo ver y voltear a los lados tienes que reversa estacionarte casi necesitas un periscopio para manejarlo debería tener cámara no solo trasera sino 360 grados sí así es qué opinión podemos dar acerca de un Figo y un Gol 2018 creo que ninguno hasta 2018 son 2018 mira hay una versión del Figo con 6 bolsas de aire que sí es más recomendable que el Gol pero en durabilidad y me parece calidad y manejo me parece superior el Gol y aparte creo que ya por la diferencia de precio de esa versión a un Río LX por ejemplo ya es mejor un Río terminación 2496 saludos desde Tlaquepaque qué opinión tenemos del monstruo que maneja el boxeador ya platicamos un poquito de esto es muy válido que se la haya comprado y si la quiere pintar de rojo que la pinte de rojo y si la quiere y ya buenos días a los tres cuál es el mejor sedan chico estándar más equipado gracias aquí arriba terminación 7290 felicidades por el programa gracias tengo un Accord 2013 4 cilindros cambiará de línea este año será mejor y si lo recomendamos cambiar pues si si cambia de línea este año si lo recomendamos o no falta ver el producto y probarlo probarlo saber cómo viene precios configuraciones etc saludos a los tres me pueden orientar en cuál coche da mejores consumos de gasolina March Up Mobi Gol y Granny 10 gracias Up Mobi Gol Granny 10 y March Tomando en cuenta que la diferencia tampoco yo creo que el March automático va a ser el de mejor consumo de esos por la CBT por la CBT si pero March no trae la de 4 según yo el March trae CBT el que trae la de 4 es Versa Versa y Note bueno ni siquiera si el Note trae la de 4 porque el Note ahorita lo checamos el Note si trae CBT y el March es de descontando el March el Granny 10 yo creo que va a ser el más económico si es muy probable la diferencia va a ser a lo mejor .1 no se que tanta diferencia va a haber entre esos 3 si no Enrico Zuna tenemos una llamada dice que bastante raro que si le podemos dar una pequeña descripción de la línea Audi es difícil describir tanto si la línea o sea la gama toda la gama de Audi pues creo que Q3 es la que se queda como más obsoleta de la gama actual estoy de acuerdo es la más la que te recuerda más a los Audi anteriores y de hecho pues ya es la que también más tiempo tiene los que se han renovado como el A4 como precisamente ahorita la 5 Q7 Q5 la vida Audi comienza de 4 en adelante este el A3 tiene también el A3 a mi no me parece tan mal el S3 es bueno si pero ya a mi se me hace que ya estas pagando demasiado por el auto y a 1 yo lo descarto realmente Q3 por eso si claro en general pues bueno mucho sobre todo los modelos nuevos muy buenos interiores buena relación con el motor también en general buenos días su opinión entre CRB y Coleus 2017 una antes de la más equipada en ambos casos gracias CRB CRB porque la antes de la más equipada ya trae también de todas formas cualquiera de las 3 versiones son mejores y esa ya trae motor turbo durabilidad etc así es es mejor es buena la Coleus muy buena pero pero la CRB es mejor que opinión tenemos de Spark automático yo no lo he manejado caja CBT seguro va a tener a lo mejor buenos consumos si así es yo tampoco lo he manejado el precio también pero es carito si porque además el que vale la pena también de aquí pues ya está creo que cerca de 250 mil pesos si y por eso ya hay muchas otras opciones muchas muy interesantes muy mejores dijeron por ahí terminación 6776 su opinión sobre la camioneta eh promaster rapid tram 700 promaster rapid es económica y duradera y los servicios son caros y la recomendamos o hay algo parecido en el mercado mira si es eh si es durable yo creo que la partner que la peugeot partner es un poquito mejor si por todo por motor pero es es un buen producto aclarando el march tenías razón tiene la caja automática de cuatro velocidades no CBT entonces retiro lo dicho grande 10 debe ser de la lista que comentamos el más económico y este ahorita te lo te lo ok platico terminación 0042 por favor hablen de la camioneta otra vez bueno de Canelo terminación 3487 felicidades por el programa que opinión tenemos de Kia Niro caro o cara es más caro no si es caro es cara o sea es buen producto diseño discreto X casi no diría muy bajita o sea es la única SUV híbrida yo no lo veo como SUV yo la veo como una guajín un hatchback un hatchback plus porque yo no siquiera la veo tanto está como en medio entre guajín y hatchback una guajín back una guajín back o un back jean no es alta y no es apta ni para salir o sea no es de que digas ah tengo ya micro sobre y me voy al cerro para nada o sea station hatchback ándale es un station hatchback algo así y pues si de precio un poquito un poquito elevado si buen programa gracias gracias muy buen programa en ahorrar gasolina Kicks Soul Mazda CX3 tengo una Rap Force Soul Mazda CX3 ok para ahorrar gasolina tengo una Rap Force soy mujer y las tres me gustan sería la Kicks más equipada por las seis bolsas pero solamente para ahorrar gasolina no es un mal producto lo que pasa es que hay otras opciones por ejemplo la Creta me parece una mejor opción que las que tú mencionas no vas a ahorrar tanto en gasolina como en la Kicks pero va a tener un mucho mejor producto la Mazda CX3 es un buen producto pero también es bajita y tiene poco espacio pero por ejemplo una Rap Force yo creo que Creta a lo mejor si le ha alcanzado un poquito de mejor consumo que lo que tiene ya con Rap Force claro mucho mucho pero si mejora si tampoco Kicks va a ser así va a ganar mucho en consumo y terminación 6177 el programa de autos hoy en día la gran mayoría de autos tienen tracción o mando a las ruedas delanteras anteriormente era al revés que cambió más fáciles de fabricar más baratos reaccionan mejor en situaciones límites son más eficientes aprovechan mejor y el espacio interno o cuál fue la razón para ese cambio varias aprovecha mejor el espacio interno si la dirección es más ligera seguridad no se colean tanto aunque ya las tecnologías actuales permiten que la computadora y algunos diseños mecánicos de suspensión contrarresten eso pero es una mezcla de todo eso y ya por el volumen también ya ya es más barata de más barato hacer hoy un coche de tracción delantera que de tracción trasera vamos a un corte teléfonos 3122-4200 3122-4266 y whatsapp 331880-7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Autoestel escucha y decide zona 3 91.5 FM muy bien amigos estamos de regreso en Autoestel último bloque recta final recta final 0 a 100 con las preguntas si Martín Domínguez nos pide opinión de que es mejor Kia Sportage Equinox o CR-V CR-V perdón HR-V perdón me equivoqué Sportage Sportage una pregunta que tipo de caja utiliza Gran Cherokee V6 2017 que tan eficiente automática de 8 velocidades bastante eficiente no se sienten los brincos no no se sienten no si se sienten si se sienten en ciudad si en ciudad o sea cuando vas a baja velocidad frenando y eso sienten los brincos hacia abajo recuerda mucho la Renault Zenic por ejemplo que te da como empujoncitos no grave no molesto a mi si me molesta pero no me acuerdo de haber sentido tanto como la de 9 por ejemplo si saludos de Oaxaca saludos a Oaxaca saludos Marta nos pide recomendación o más bien si la recomendamos Kia Soul si si en especial el Turbo si que tipo de aceite sintético más bien número 40 o 50 compro para un vento a gasolina con 90 mil kilómetros y si me pueden ayudar por favor hasta con la marca si conocen necesito hacer cambio de aceite hay varias marcas buenas móvil por ejemplo exacto lo que si no se es como con la finalidad para cambiarlo a sintético no y si es 40 o 50 sobre todo es lo que me preocuparía hay que hacerle un diagnóstico a su motor si necesita 40 o 50 no es medir compresión terminación 95 43 he hecho algunas preguntas aquí en el programa sobre Fiat 1 la verdad es que me gusta mucho el modelo pero al ser mi primer auto quisiera saber su opinión un poco más a fondo para saber si es una buena opción y no terminar decepcionado como las personas que compraron una veo no es buen coche buen nivel de seguridad es cómodo obviamente no es muy amplio es un coche chiquito pero es buen coche y para primer coche está bien está perfecto buena garantía ya 7 años entre motor muy bien como sale el rendimiento de un Versa hablando de vendedores de autos quise comprar un vento nuevo y el vendedor me lo quería entregar con rines de acero y en el catálogo decía que eran rines de aluminio cuidado con los vendedores gracias a lo mejor fue un malentendido de versiones si probablemente ha sido malentendido de versiones aunque también sean casos de vendedores no muy profesionales si el rendimiento del Versa manual debe andar entre 12 y 3 kilómetros por litro en ciudad automático debajo de 10 si y tal vez muy abajo de 10 si tal vez 8 incluso podrían recomendar un lugar donde pueda reparar una transmisión de SG por twitter si hay que nos mande un twitter un tweet perdón a arroba si es bajo gdl y yo lo puedo dirigir a un buen lugar quiero comprar una pick up doble cabina mi presupuesto es de 180 mil pesos más o menos cual sería buena opción pick up una usada pick up de que tamaño si porque chiquita sería una ram 700 mediana yo diría que fueras por una np300 np300 lo menos vieja lo más nueva o halux no porque usada no va a tener ni siquiera una bolsa de aire ni eso y si es grande es una lobo lo más nueva que te puedes encontrar terminación 3122 cual hibrido nos gusta más Niro o Prius ninguno a quien pero a mi ninguno si me pueden decir lo bueno y lo malo del Versa mira lo bueno es el espacio la reventa la durabilidad el malo es la caja automática de 4 el consumo que te da y obviamente los acabados no son lo mejor ni el manejo y también la cierta afección que te que te provocan las pupilas y que no tienes opción más seguridad más que dos bolsas de aire cuando hay competidores que si te dan más seguridad por fuerza necesito un hatchback tengo en la en la mira un Ibiza 2013 o 2014 pero se puede comprar se puede comprar con un Sandero el Ibiza es mejor si vas a tener más espacio tal vez con el Sandero y eso pero como muy poquito pero de esos dos igual yo me iría por un Golf aunque sea un poquito más viejito si terminación 51-52 tengo un X-Trail 2017 en el tablero el rendidor de combustible cuando salgo a carretera me marca un rendimiento de 6 a 7 kilómetros por litro y en ciudad me marca un rendimiento de 10 a 12 es correcto debe ser al revés yo creo que es al revés o está marcando en litros por cada 100 kilómetros es lo más probable sí por ahí va quiere decir que consume 6 litros por cada 100 kilómetros en carretera y en ciudad consume de 10 a 12 litros por cada 100 kilómetros así es máster felicidades por el programa gracias qué expectativas tienen del nuevo Jetta por lo menos yo por lo menos un nuevo motor 6 bolsas y ESP o control de estabilidad desde la versión base aún sigo creyendo en los reyes no mira yo creo que tus expectativas son acertadas el coche ya va a tener por lo menos la plataforma MCOB que es la plataforma del Golf que es una mucho mejor y más moderna plataforma que la del Jetta actual tengo información que me lleva a pensar que el motor de 5 cilindros que es otro tema de ineficiencia del Jetta actual ya no va a estar presente lo que no sé es cuál sería el motor básico si sería el 1.4 es el que yo creo el 1.4 de 150 caballos del Golf eso creo que va a ser el motor como base y tal vez en versiones más caras tal vez pudiéramos pensar en el 1.8 de 170 caballos turbo que se fabrica aquí y se vende en Estados Unidos pero por precio y eso no sé ese Volkswagen lo va a poner temas de equipo como control estabilidad etcétera estoy seguro que va a haber lo que no sé si habrá en todas las versiones pero hay algo del que estoy absolutamente seguro va a ser un mucho mejor Jetta que el actual si cualquier cambio pero hasta 2018 va a ser mejor hasta 2018 también una pregunta en la página de Facebook de Zona 3 que que podemos decir del etanol para usarlo en combinación con gasolina no lo uses y tiene que ver con esta que nos preguntan si una Explorer 99 puede utilizar Flex Fuel es 100 no no y 100 no si no 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 es 100 no si terminación ni siquiera si es Flex Fuel de verdad es 85 recomendamos Peugeot 301 para tax ejecutivo si diesel sobre todo diesel terminación 5271 comparativa entre Peugeot Partner y Caddy de Volkswagen mejor partner por motor aunque la Caddy tiene más espacio recomendamos el uso de etanol combinado con gasolina no terminación 6532 excelente programa gracias Corolla Civic o algo por el estilo 2011 a 2013 Corolla por seguridad Civic por durabilidad bueno no por durabilidad es igual Civic por manejo Focus es manual por manejo manual por manejo y ya yo me iría por un Corolla y ya no le pierdes te aburres pero no te pierdes si así es como tomarte la pastilla de dolor de cabeza antes de que sepas que te puede el Civic va a ser un poquito más económico en gasolina hace rato escuché que platicaron de Capture de Renault quisiera que me hiciera una comparación entre ella con Kia Soul Kicks mejor Soul mejor Soul mejor Creta mejor más de tres mejor casi cualquier otra Kicks en la versión más equipada teniendo teniendo un Rolls Royce y un GTR entre los otros del Canelo ya da igual haberse comprado la 6x6 si y aunque no tuvieran la 6x6 si así es mira yo un Rolls Royce sería un capricho que si me lo daría y es una es tan innecesario como la 6x6 del Canelo y que ya que hablaba que camioneta es la que hablábamos del Canelo la Mercedes G63 6x6 G600 6x6 excelente programa gracias saben cuando llega el Golf R en teoría septiembre o octubre que opinión tenemos de un Polo estándar 2015 buen coche pero checa el sistema de enfriamiento tengo un Versa 2016 estándar al frenar suena como que chilla me recomendaron echarme en reversa y meter freno de mano que opinan en algunos autos aunque hagan caras así es la manera como se autoajusta los frenos traseros es que no sé si no entendí si le recomendaron meter reversa cuando frena no meter reversa agarrar vuelito digamos y frenar poco a poco con el freno de mano bueno amigos ya se nos fue el tiempo muchas gracias alonso gracias luis que tengan un excelente fin de semana nos vemos aquí el lunes 3.30 a la tarde gracias móvil super larga vida para tu motor presentó honda gonzález gallo y honda galerías dos agencias más de grupo vanguardia presentaron jim baitai auto y conductor en perfecta armonía mazda drive together presentó son son son